He sido preguntado por Rafa Fernández del canal El Tribuno sobre el fenómeno de Alvise Pérez. ¿Quién es Alvise Pérez? Y como psicólogo, ¿qué idea me he hecho acerca de él? Y en este vídeo te hablaré precisamente de cuál es su principal habilidad como para haberle llevado hasta dónde ha conseguido llegar y lo haré utilizando como ejemplo esa famosa entrevista que hizo para el periódico Lo País. Así que si quieres saber cuáles son las habilidades, cuál es la habilidad principal de Alvise Pérez que le ha permitido estar donde está, bueno, quédate conmigo en este vídeo. No sin antes invitarte a decirte que le des el like, que lo compartas, que te suscribas, actives la campanita también si no estás suscrito o suscrita y recordarte también que ya hemos activado las opciones de membresía de este canal. Es decir, puedes elegir una de las tres opciones de miembro para tener acceso a toda una serie de condiciones extra. Concretamente, básicamente son vídeos, vídeos que te van a ayudar a razonar mejor, te van a ayudar a pensar mejor, a no caer víctima de errores de pensamiento y sobre todo no caer víctima de aquellas personas que utilizan a través de la manipulación precisamente esos errores de pensamiento para inducirte que tomes ciertas decisiones y así aprovecharse de ello. Todo esto lo vas a tener en la caja de descripción del vídeo con un enlace que te va a permitir acceder por una cifra realmente reducidísima a la membresía y ahí te esperaré para darte acceso precisamente a esos contenidos. De momento, vamos pero a ver qué es lo que como psicólogo he podido ver en Alvise Pérez. Vamos con el vídeo. Curioso. Vamos a ver otra reacción. Pero antes te quería preguntar, yo no sé si tú viste la entrevista que El País, un periodista de El País, le hizo a Alvise Pérez. Es una entrevista que duró un huevo, duró un montón. Y vemos cómo el periodista por un lado quiere orientarlo a que él dé una serie de respuestas y luego vemos un poco esa habilidad, porque yo creo que esa habilidad de darle la vuelta a lo que está diciendo el periodista e incluso de decir, oye, dejamos aquí la entrevista. O sea, no me quieras orientar. Como opinión personal, antes de poner las imágenes que vamos a poner, ¿qué te pareció esta entrevista a ti? Como psicólogo, ¿qué es lo que viste tú ahí? Bueno, muchísima cosa. De hecho, creo que tengo dos o tres vídeos donde analizo, y de manera muy larga y minuciosa, esa entrevista. Efectivamente, una intención sesgada por parte y previa, con nocturnidad, no con nocturnidad no, pero con alevosía, el periodista trata de retratar al vice de una manera muy concreta de acuerdo con la ideología de la cabecera que le está entrevistando. Eso es evidente. Pero también hay una capacidad muy inteligente de al vice de saber leer todas las trampas dialéticas, todas las falacias, todas las preguntas con respuesta implícita, que se llaman técnicamente, que le hace el periodista, que utiliza la pregunta al periodista para realizar afirmaciones, realiza preguntas donde ya está la afirmación, incluso preguntas donde le pone un out-out, lo que se llama la pregunta de doble opción, donde una es la mala y la otra es la peor, con el fin de enmarcarle en una situación, arrinconarle en una situación de la que diga, elija lo que elija, al final va a salir perjudicado. Claramente los periodistas estudian todas estas técnicas, al igual que les estudiamos los psicólogos, porque nos enfrentamos a personajes cuando tenemos que trabajar, que o bien lo llevan de serie, es decir, por su personalidad, o bien fruto de su propia, muchas veces nos pasa, en la terapia, una terapia de psicología básicamente que consiste en ayudar a una persona a enfrentarse a sus propias mentiras, a sus propias falacias, a todos esos discursos, todas esas creencias que va afianzando con el tiempo y que se basan en errores de razonamiento, básicamente. Entonces, claramente nosotros, los psicólogos, lo hacemos esto, lo detectamos con el fin de ayudar a la otra persona normalmente a darse cuenta de ello y deshacer esas creencias y construir una nueva. Los periodistas y los abogados y los políticos, sin embargo, los usan, las usan para manipular. Y por esa razón, entre las diez profesiones donde más abundan los psicópatas, son precisamente la abogacía, la política, el periodismo y los altos cargos de grandes compañías y ONGs. ¿Por qué? Porque esos sectores se prestan mucho como terreno para que un psicópata pueda utilizar sus artimañas y escalar socialmente muy rápido. Pero bueno, te he contado todo esto porque tú me habías hecho una pregunta y me he perdido, no sé. Garbice Pérez. Ah, sí. Garbice Pérez. A rasgos generales, porque ya sé que tienes varios vídeos, por eso te he preguntado. Y además invito a la gente que lo veáis. O sea, veáis esos vídeos, no tienen desperdicio. Y se aprende mucho. Eso es lo bueno, que te fijas en las cosas y dices, caramba, es así. A grandes rasgos, ¿cómo podríamos calificar esa parte de la entrevista, el entrevistador, y qué habilidades ha tenido cada uno para salir de esa entrevista, si es que se pudo salir? Porque es que fue una cosa rara. Yo creo que, a ver, entreveo en Albise una capacidad para sacar a flote todas esas características de manipulación que tienen los políticos, un poquito como la tengo yo, como la tiene de manera muy sagaz incluso Javier Milei. Javier Milei es otro que es capaz de identificar muy claramente todas las estrategias de manipulación. Albise yo creo que la tiene en dotación y creo que la tiene porque incluso él mismo también la utiliza. Entonces va a ser muy difícil desmontar a Albise. El periodista se ha encontrado con una persona que, por experiencia o por capacidad, ha sabido identificar esa situación hasta el punto de que, al final yo creo que, sin quererlo nadie, es Albise que ha entrevistado a El País. Sí, es clavado la vuelta. Y ha delatado realmente cuál es el calado que tiene y cuáles son todas las artimañas que puede llegar a utilizar un periodista para ponerte el foco en una situación, en un contexto, presentarte la noticia de una manera con el fin de orientar tu opinión. Curioso. Vemos el periodista cómo intenta atacar por un lado, por otro, por arriba, por abajo. Y Albise, lo que has dicho tú, acaba dándole la vuelta a la situación y haciéndole preguntas al periodista. Que el periodista, hay cosas que contesta, hay cosas que no, hay cosas que las deja en el aire y dices, eso es habilidad, eso es habilidad de darle la vuelta a la partida. Pero yo creo que, quiero cerrar este capítulo con una reflexión. Yo creo que Albise sabía muy bien dónde iba y que Albise tenía un plan. El periodista también tenía un plan. La diferencia es que Albise cumplió con el plan. Albise acometió el plan de manera perfecta. Es decir, se nota desde los inicios que Albise lo que quería era, precisamente, desprestigiar a la cabeza de aquel estómago. Retratarlo perfectísimamente. Es más, en la entrevista, si la veis y si veis los vídeos de Roberto, hay momentos donde él saca el móvil y lo tiene todo preparado. Lo tiene todo preparado en el móvil. Recortes de periódico, datos... Es decir, vas a una entrevista preparado, no para dar tus datos, sino para descubrir al periódico la entrevista. Impresionante. Algo acojonante.